Amigas y amigos, bienvenidos al Pincel y la Espada, un podcast de Leo Vicente. Si miramos el cielo de invierno en estas noches, veremos si las nubes nos lo permiten todo un espectáculo. Tenemos que buscar una estrella, Sirio, siguiendo siempre el cinturón de Orión. Es importante. Veréis, la luz de Sirio tarda en llegar hasta nosotros 500 años. Así que cuando veáis esa estrella, en ese mismo instante, en la piacha de la señoría en Florencia, pico de la mirándola, estará empezando a alzar la voz y hablando a sus congéneres. Les contará del discurso sobre la dignidad del hombre. Hoy vamos a ver un cuadro. Vamos a viajar a un cuadro. Nos vamos a meter dentro de él. Nos vamos a zambullir. Uno de mis favoritos. El Parnaso de Manteña. Vamos a comprender un poco la filosofía de aquellos hombres que alumbraron el Renacimiento. Pero no sólo de aquellos hombres, sino también de aquellas mujeres que estaban, si no cerca, dentro del mismo círculo. Veréis, os he tenido en el estudio con la luz baja para que ahora os quedéis sorprendidos con esto que se acerca a vosotros, con lo que ve en vuestros ojos. El Parnaso es un cuadro con una movilidad y viveza excepcional. Siendo su composición la siguiente. A la izquierda de la escena principal, celebrando la unión de la pareja Marte-Venus, en un decorado que representa la gruta donde se encuentra la Fuente Castalia, aparece Apolo como un sencillo rapsoda que tañe la lira al son de la cual danzan. En el centro escenográfico, las nueve hijas de Zeus y Mnemosine, la memoria, las cuales tienen por misión inspirar a los hombres obras bellas e inteligentes para que sean los vehículos que les lleven a recordar siempre su origen celeste. Efectivamente, has acertado, son las musas. Hefesto, también en la escena, es el dios de la fragua. Parece que no está muy de acuerdo con esa relación entre la diosa del amor, su mujer, y el dios de la guerra. Y ahora, ahí hay una queja y una sospecha. Hay mordisco en las tripas. Hay celos. Pero cuando va a lanzar esa queja, Cupido le interrumpe. Y en primer plano, a la derecha del lienzo, vemos a Hermes con su alado petaso rojo. El gorro rojo con alas. Maravilloso. Similar a la cresta del gallo. Recuerda al gorro frigio de Mitra. O al que llevaban los esclavos libertos en la antigua Roma. También recuerda, estamos en Florencia, estamos hablando en Florencia, recuérdalo. Recuerda y valga la redundancia. Ese gorrito que llevaban los jóvenes florentinos. Para declararse cofrados de una hermandad. Que seguía las enseñanzas herméticas. Aquí le tenéis con sus botas y un largo caduceo en la mano. Conversando amigablemente con Pegaso. El caballo alado que nació de la sangre de Medusa Gorgona después de que Perseo acabara con ella. En este caballo, a la grupa de este caballo, los poetas suben a las alturas del intelecto y conversan. Aprenden el lenguaje de los pájaros. Hay un fuego encendido siempre cerca de Cesto. Se mantiene la llama viva. El Parnaso es asimismo el nombre de aquella tierra mítica de los poetas. Habitada por las musas y cuyas huellas están presentes, misteriosamente, en las propias medidas de esta montaña de piedra caliza. Cuya altura, 2.457 metros, se reduce numerológicamente a 9. Mira, 2 más 4 más 5 más 7 igual a 18. 1 más 8, 9. ¿Qué es el Parnaso? Solo eso, ten en cuenta que todas, todas, absolutamente todas las ciudades-estados griega consultaban a los oráculos de Apolo antes de tomar cualquier decisión, ya sea en vida política, social, artística o guerrera. Apolo estuvo dictando consejo, por lo tanto, estuvo marcando las pautas de comportamiento de estas ciudades durante ocho siglos. Una mujer que aspiraba a los vapores mefíticos que ascendían entre las grietas, que caía en trance y que hablaba. Y esas palabras eran las palabras del Dios, si hemos de creer lo que pensaban nuestros ancestros. Pues bien, durante ocho siglos, no lo hizo tan mal. Apolo no falló tanto. El Parnaso es una de mis obras favoritas. Creo que en torno a este cuadro se puede explicar el pensamiento que anidó en los artistas e intelectuales que estuvieron en el entorno de la Academia Platónica de Florencia. Ya sabéis, Marsilio Ficino, Pico de la Mirándola. Y así mismo se podría narrar el papel que en todo ello tuvieron ciertas mujeres, que son las que sentaron las bases de lo que hoy en día es la mujer moderna, occidental, libre, independiente, fuerte, que toma sus decisiones. También podríamos referirnos, partiendo de este cuadro, a esas dos clases de artistas reconocidos, los que posan el arte en sus manos y los que no sabiendo utilizar ni los pinceles ni la escarpa, sí saben cómo deben ser representados los mitos para ser fieles a aquello que deben expresar. Y en este segundo lugar estaría Isabel de Este, la patrocinadora del cuadro y traductora, junto a su amigo el platónico Mario Ickicola, del libro titulado Imágenes, del filósofo filóstrato, una de las obras que fue guía para muchos pintores que se daban a estos temas mitológicos. Porque efectivamente el Parnaso es el primer cuadro que esta dama, gobernante de la corte de Mantua, encarga a Manteña para su estudiolo, para su estudio, su habitación privada de la casa que las mujeres del Renacimiento comenzaron a incorporar en sus viviendas. Esto me recuerda el libro de Virginia Woolf, muchos siglos después, una habitación propia, que recomienda tener a toda mujer esa puerta abierta a la soledad que te susurra en el oído, a la soledad escogida, al misterio, al conocimiento. Isabel de Este seguía así los consejos de Petrarca, que consideraba que todas las mujeres deberían poseer un lugar propio exclusivo para el estudio y la meditación. Las pinturas, como los objetos que decoraron su estudiolo, evocaban espacios del alma, lugares e ideas que deseaba incorporar a su imaginario para que fueran inspiración en su vida y consejo para sus decisiones. Ya que las mujeres de las cortes renacentistas, como era el caso de Isabel, tenían responsabilidades de gobierno intercambiables con las de sus compañeros. De aquí se acuñó la idea tan nuestra de tanto monta, monta tanto. Este cuadro es algo más, imagínate a Isabel, abriendo los ojos, respirando lenta, pausadamente, dando un paso, la mente siempre un paso por delante, y entrando en él. ¿Qué creéis que os diría, qué creéis que os hablaría a la vuelta, cuando saliera del cuadro de nuevo para volver a sentarse en su estudiolo? Ahí os dejo esa pregunta. Nos vemos pronto, queridos amigos y amigas. Buscad un cuadro, el que queráis, y zambulliros en él. Apuntadlo. Ya me contaréis. Es fácil. Solo hay que dar un paso y exhalar. Nomаемся. Somos mejores. Entestos. Ajustos. L Αmi you dejan. Desagradores.